Buenas tardes, aquí muy contentos por terminar con éxito lo que es el séptimo torneo nacional de natación. Contamos con más de 340 atletas de todo el país. Tenemos representantes de los equipos de Tegucigalpa, CEIBA, entre otros departamentos. Como gerencia de San Pedro Sula de Deportes, nada más agradecerles por habernos permitido ser los anfitriones de tan magnoeventos deportivos. Y pues aquí con una anuencia, una integración familiar increíble, se ha culminado con éxito el torneo. Séptimo campeonato organizado por la Municipalidad de San Pedro Sula, agradeciendo como federación a toda la organización. Bueno, definitivamente se han fajado, sabemos que es bastante complicado por la logística, por el dinero, por el desplazamiento de cada una de las personas, los bomberos. Hay muchas personas involucradas en un campeonato de esta envergadura. Al alcalde que ha sido de alguna manera la cabeza que siempre está interesado en que la natación, y lo digo porque es la federación que yo represento, parece ser que está interesado en que el desarrollo de la natación aquí en San Pedro Sula, en su equipo, pues sea de la manera más óptima. Yo creo que 340 atletas hoy certifican el poder de convocatoria, primero que tiene el evento de la Municipalidad. Es el primer campeonato que se organiza por parte de los clubes y por parte de la federación a inicio de año, de acuerdo con el calendario. Es un éxito, es un éxito porque aunque a pesar del calor, usted puede ver el desplazamiento de padres de familia, que el día de hoy nos acompaña, pues habla mucho de la convocatoria del evento. Claro que sí, lo rompimos en infantil B, me siento muy feliz por mis compañeros y por mí por haberlo roto de nuevo. Sí, claro, todos los días entrenando, dándole dura al entreno para poder lograr los resultados que estamos logrando. Que se animen, que es un deporte muy bueno, completo, que los puede llegar a muchos logros, a diferentes países, a conocer, a representar Honduras. Claro, estamos muy agradecidos porque nos brindan este espacio de la oficina, que nos brindan para poder entrenar día a día.